Es muy complicado el tema, porque es que el tema son recursos. Las actividades del municipio económicas día a día son más enredadas porque el municipio crece y las necesidades son mayores y las acciones son malas. Entonces, lo que hemos definido es intentar buscar unos recursos. Ya hemos acudido al gobierno departamental, al gobierno nacional, pero es que Tunjong Fest puede costar alrededor de 600 millones de pesos, que en este momento no los hay. Entonces, nosotros no vamos a seguir responsables de hacer una semana, hacerla por hacerla, siendo que hemos mantenido un buen nivel. Y la idea sí es, con ellos mismos, ir buscando salidas paulatinas poco a poco para que, digamos, que el tema cultural de la representación se pueda hacer con otro tipo de actividades que también los cultores puedan participar. Bueno, alcalde, muchas gracias. Un saludo para la gente facultativa. Entonces, estamos ahí, ya estamos generando las acciones. Espero que la gente se dé cuenta que ya empezamos a entregar las obras. Pedirle a la gente de la calle 15, por favor, paciencia, paciencia. Sabíamos que era una obra compleja, que era difícil, ya se está haciendo, pero a veces hay más comunidades que por la tierra, que por... Eso es la obra, pero sí vamos a garantizar una obra de alta calidad y una obra que definitivamente le resuelve el problema a todos los barrios que están alrededor de la calle 15. Quiero decir que esos tengamos mucha paciencia.